¿Cuáles negociadores comerciales de Estados Unidos y Canadá tienen un segundo día de conversaciones sobre la actualización del Tratado Libre de Comercio de América del Norte? Esta tarde nos acompaña en el estudio Francisco de Rosenzwangs, presidente del Comité de Comercio Exterior y Logística de American Chambers. Francisco, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Oye, pues cuéntanos un poco qué futuro le vemos a este Tratado Libre de Comercio de América del Norte, donde pues hemos visto que Canadá ya se volvió a sentar a la mesa de renegociación con Estados Unidos. No, me parece que el entendimiento que logró México y Estados Unidos hace una semana exactamente fue un resultado positivo, un resultado balanceado, los principios que el gobierno se fijó junto con el sector privado se mantuvieron. Y bueno, lo fundamental para nosotros en la AMCHA es mantener la certidumbre en las inversiones, en los flujos de comercio e inversión. Y me parece que bueno, hay que estar atento efectivamente a que Canadá y Estados Unidos logren un acuerdo en los siguientes días para mantener la esencia trilateral del Acuerdo de Libre de Comercio de América del Norte. Que eso sería lo positivo, pero si no, dirían no pasa nada, nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Bueno, el entendimiento logrado con Estados Unidos es fundamental, es nuestro principal socio comercial, es una economía a la que estamos altamente ligados. Sí, claro. Y evidentemente lo deseable es que sea una plataforma trilateral y seguimos trabajando en ello. Sin embargo, hay que señalar que bueno, el entendimiento con Estados Unidos y Canadá tendrá que ser algo que abone a lo que ya se negoció con Estados Unidos y que no implique alguna modificación a lo ya pactado. Entonces nosotros somos optimistas en cuanto a que va a ser posible que alcancen un acuerdo en los siguientes días. Francisco, ¿fue dañino que en un primer momento México y Estados Unidos se sentaran en la mesa de esta renegociación y se excluyeron un poco a Canadá? A mí me parece que no, porque ha sido un año muy intenso. Hay que recordar que estas negociaciones empezaron hace un año y pareciera que a algunos se nos olvida que hubo también negociaciones bilaterales entre Canadá y Estados Unidos por ahí del mes de abril y principios de mayo. Es decir, hubo un par de rondas en donde probablemente no fue tan visible, pero también sucedió lo mismo. Entonces hubo temas como laboral, como automotriz, medio ambiente, inversión y temas en donde fueron avanzando ellos. Entonces el diálogo que ha habido entre la Secretaría de Economía y los canadienses de manera informal durante las últimas semanas, aunado al trabajo abonado o realizado durante el año, me parece que hace pensar que las condiciones son favorables para encontrar un consenso trilateral. Oye, y también quiero preguntarte, México y Estados Unidos ya dieron pasos agigantados en este Tratado de Libre Comercio. ¿Estos son benéficos para nuestro país? Hemos visto que poco a poco se han ido destrabando varios temas importantes y también muy controversiales entre estas dos naciones. Es correcto. Mira, la discusión fue dominada por cuatro o cinco temas que se le llaman tóxicos. Finalmente fue posible cambiar la esencia de la cláusula do caso o sunset clause. Ahora hay un mecanismo que permite cada seis años revisar la conveniencia de mantener el acuerdo con una vigencia mínima de 16 años, lo cual para los flujos de inversión es fundamental. En el sector agroalimentario se mantuvo libre comercio, se mejoraron las condiciones para el intercambio comercial. En el sector automotriz se dio certeza sobre la posibilidad de las inversiones existentes, la capacidad actual y también hay, como llamaría el secretario Guajardo, una especie de seguro para que si el día de mañana Estados Unidos decide imponer aranceles nuevamente en manufacturas, podamos proteger la capacidad exportadora al día de hoy. Me parece que como toda negociación hay que ceder, hay que lograr concesiones, hay que lograr que las partes tengan flexibilidad y me parece que el hecho de al menos asegurar ya un tratado bilateral, insisto, deseablemente trilateral, en donde las preferencias comerciales se mantengan es un resultado positivo y más considerando que hay una administración saliente, una que está entrando, que también fue parte de las negociaciones y eso da alguna certeza de que habrá continuidad por parte del nuevo gobierno en las políticas comerciales. Claro, tocaste un punto importante, una administración que entra ya a partir del 1 de diciembre en nuestro país, pero también hay elecciones intermedias en Estados Unidos. ¿Esto podría beneficiar o hacer que el tratado se vuelva un poco más diferente si es que ganan los demócratas en Estados Unidos, en la Cámara? Mira, me parece que este va a ser el primer entregable del señor Trump desde su administración, desde que empezó, entonces es un resultado positivo. Me parece que el señor presidente de Estados Unidos puede sentirse satisfecho. Si logra un acuerdo trilateral, será el primer entregable. Sus sectores productivos en Estados Unidos le han solicitado y casi exigido a gritos que mantenga el tratado. Entonces, de alguna manera ha ido logrando el sector privado a nivel de los tres países hacer más conciencia sobre la importancia de mantener la región integrada, de mantener el tratado y pareciera que eso es muy claro para él en cuanto a que es más conveniente mantener el tratado a buscar una salida del mismo. Entonces, eso nos llevó más de un año a lograrlo, pero pareciera que vamos por buena senda. ¿Pero por qué esta fijación del presidente Donald Trump de ver punto por punto y analizar punto por punto este tratado? ¿Hubiese sido totalmente diferente si lo hubiésemos llevado a cabo, por ejemplo, con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama? ¿Hubiera ya terminado? Bueno, con el expresidente Barack Obama tuvimos la negociación del Acuerdo de Acción Transpacífico, el TPP, que tuve el privilegio de ser parte del equipo del secretario Guajardo en esa negociación. Y bueno, claramente el equipo de Barack Obama no es que fuera más sencillo, más suave, pero era más predecible. En el caso de Trump, pareciera que él quiere tomar las decisiones, él quiere tener la última decisión, decidir la última milla. Y bueno, eso hace que tengas una negociación quizá entre ministros y luego esas decisiones tengan que ser de alguna forma ratificadas por el presidente Trump. Y eso me parece que ha hecho complicado porque en lugar de delegar en sus ministros, que son los responsables y los técnicos de estos temas en materia comercial, como que ha querido él también imponer ciertas directrices que han cambiado la narrativa de comercio a nivel global y eso realmente también debe reconocer, es algo preocupante. Francisco, por último a preguntarte, ¿tendremos tratado trilateral próximamente? Yo estoy confiado en que sí, yo estoy confiado que en los siguientes 7, 10 días podrá haber un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá y lograremos el objetivo de que para finales de noviembre pueda ser suscrito un acuerdo trilateral entre los tres países. ¿Ya con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, todavía? Con el presidente Enrique Peña Nieto, yo pienso que con la notificación que se envió por parte de Estados Unidos estamos en condiciones. Y sería cuestión de esperar quizá una semana, 10 días para lograr que los canadienses se suban y como tal ya poder contar con un acuerdo firmado que tendrá que ser ratificado por los poderes legislativos de los tres países. Francisco, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias Blanca, muy buenas tardes. Buenas tardes.